...niño, que sin condiciones, le entregué mi amor. Llevo ya dos días en esta cantina, ...dos días encerrados, tomando licor. Una yachitoca, yo sigo tomando, ...y vuelvo a pedirle, la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ...ni al peor enemigo, se lo deseo yo. Otra vez, mariachi, toquenme la misma, ...esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo. Toquenme diez veces, la misma canción. Y aquí está su vuelta, que dice un mesero, ...ya me debe mucho, págueme Señor. El mariachi dice, ya estamos cansados, ...y yo solo contesto, háganme un favor. ...y yo solo contesto, 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 He abandonado, toquenla de nuevo Toquen de diez veces la misma canción ¿Qué voy a hacer, si yo soy el abandonado? Abandonado, sea por el amor de Dios Abandonado, sea por el amor de Dios